Tú has estudiado mucho el tema reproductivo, porque evidentemente te has abocado mucho al tema de reproducción, genética, cuéntame un poco sobre eso, cómo es la reproducción en estos animales, cuánto dura, por ejemplo, la gestación, o cómo es el tema del desarrollo, cuántas crías podrían tener, etcétera, todo lo que de repente podrías aportar sobre ese tema, para los que no sabemos nada. Bueno, hay mamíferos, porque la alpaca también es un mamífero y la llaman, que tienen lo que se conoce como ovulación espontánea, es decir, tienen ciclos, ciclos que pueden durar 16 en el ovino, 20, ¿no? O sea, va a presentar una hembra cada 16, una ovina, un ovino, o cada 20, un vacuno. Esos se llaman ovuladores espontáneos. Pero también hay ovuladores inducidos. ¿Qué quiere decir inducido? Que necesitan algún factor de inducción. Un factor de inducción es, por ejemplo, la cópula. La cópula produce en un momento estrogénico, cuando hay estrógenos en la hembra, produce la ovulación. ¿Y esto se ciña un ritual específico del macho o simplemente se da? No, no tiene, el ovino busca las hembras que pueden estar en celo. Lo mismo hace el toro con la vaca. La alpaca, el macho, corre hacia una hembra. Si la hembra está en celo, se sienta. O sea, es una demostración. Sí, yo estoy en celo, yo puedo ovular. Entonces, esa es la misma acción fisiológica que puedes encontrar en la alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco. Son ovuladores inducidos. Y curiosamente hay otros animales, por ejemplo, la coneja. Y muchos otros pequeños roedores son de ovulación inducida. Y la gestación dura en promedio 345 días. ¡Wow! O sea, es la más larga, 11 meses y un poco más. Es larga. Larga. Pero deben descansar unos 20 días, por eso 345 más 20, hace un año. Prácticamente. Hace un año. Entonces ya después de ese descanso de 20 días, puede volver a... Puede volver nuevamente a aceptar al macho y a quedar preñada. Y en estos casos, ¿cuántas crías puede llegar a tener una hembra? ¿O es solamente una? Hemos observado hembras en buen estado físico que pueden tener entre 7 y 8 crías. Independientemente si es llama o si es alpaca, ¿verdad? Casi, casi sí. Es igual. La llama también tiene 345 días. Un poco menos, algunas un poco más. Un poquito menos, un poco más, pero va por ahí. Pero por ahí va. Interesante. Y tú imagino que también has debido ver hibridaciones. Existen las hibridaciones, o llamémosle, digamos, cruces entre alpaca y llama o vicuña y alpaca. O sea, ¿existe eso? ¿Se da? ¿O no es muy sostenible? Hay una hibridación espontánea. O sea, que se produce espontáneamente. Cuando se crían juntos las alpacas y las llamas. Ok. Cuando se crían juntos, ahí hay cruce entre alpaca y llama y sale un animal que le dicen en el guarizo. ¿Guarizo? Guarizo. Que realmente no tiene buenas características de fibra. Porque parte del animal es llama y parte es alpaca. Pero la parte de la llama lleva fibra más gruesa. Entonces, el guarizo es un animal de fibra gruesa. De fibra gruesa. Pero tiene una ventaja más allá de que quizás no tiene las mejores características a nivel de pelaje. No, no, no. Entre llama y alpaca no hay mejoramiento de la fibra. No hay mejoramiento. Entre la vicuña y la alpaca sí hay el paco vicuña. El paco vicuña. Sí, digamos. Paco vicuña. Que vendría a ser un cruce entre la vicuña y la alpaca que produce una fibra casi tan fina como la vicuña. Pero el animal, la cría que nace el paco vicuña no es, es una especie, una subespecie que no es buena para criarla, que su fibra es gruesa y puede tener algún uso. Puede tener algún uso, por ejemplo, para hacer sogas, para hacer costales. Claro. Pero no para hacer un tejido de prenda. Un tejido fino de tela que puedas cubrirte con él. Un tejido fino de tela que puedas cubrirte con él.